Bueno, de qué hablar, de qué hablar en este inicio de programa, que no sea de lo que hablamos recién con Jorge Rousselet, del dólar, del hecho de una venta masiva de dólares por parte del Banco Central, hasta donde esto juega perforando inclusive las ganas que tiene mucha gente de quedarse todavía en pesos, aunque me parece que no están todos los temas o todas las cuestiones jugadas arriba de la mesa. Igualmente no deja de ser preocupante, pero las reservas están para eso, porque uno tiene que tomar en cuenta que cuando entraron estas reservas, el dinero se emitió entregándole a los tenedores, a quienes los vendieron esos dólares, entregándole los pesos, esos pesos entraron en el EBAC. Hoy se invierte la cadena, los pesos vuelven a las manos de los tenedores, los tenedores recompran los dólares que dejaron alguna vez. ¿Es una caída de reservas? Claro que es una caída de reservas. Pero mi pregunta es, lo anterior, ¿no era una suba artificial de las reservas? Porque no eran reservas compradas con superávit fiscal, tampoco eran préstamos internacionales, era plata que tenedores de dólares que venían a aprovechar esta bicicleta de las tasas de interés, el famoso carry trade, entregaron para que el Banco Central se los custodiara durante X tiempo hasta que ellos querían salir. Y esto es lo que sucedió ayer masivamente y que viene sucediendo. Ahora, ¿hasta dónde el Banco Central estaba en condiciones ayer de acompañar el deterioro de todas las monedas de América Latina? Porque esto apunta también a atrasar el tipo de cambio. Así que hay tres o cuatro aristas de esta cuestión del dólar que hay que analizarlas con bastante tranquilidad. Mientras tanto, un solo elemento el gobierno no lo puede manejar, que es la opinión pública, la opinión del temor generalizado a que se vuelvan a repetir prácticas del pasado. Y si a todo esto se le agrega el ruido político, lo que está sucediendo con las tarifas, lo que pasó ayer en el Congreso, la posibilidad que la semana que viene se avance en una ley que retrotraiga las tarifas al año pasado, esto generaría una suerte de financiamiento y de deterioro fiscal muy difícil de resolver por el gobierno. Mientras tanto, en la Cámara de Senadores se tratará otro proyecto con baja del IVA, otro agujero. Digo, está todavía ese tema en el centro de la escena y es otro tema que hay que ponderar. En medio de este ruido, con mucha gente angustiada, nerviosa porque no le alcanza el dinero, con la prédica opositora que evidentemente trabaja de oposición y es así, y esas son las reglas de juego. Bueno, con todo esto el gobierno ha perdido algunas dosis de tranquilidad y se le generan todos estos focos. Así que veremos cómo lo resuelven. Es una cuestión que va a dar que hablar todavía durante mucho tiempo más y que le sigue poniendo ruido a los mercados. Así que lo externo, con suba de tasas, deterioro de las monedas vecinas, lo local, impuesto a la renta financiera, que hacen salir del sistema de las LEVAC y por otro lado, lo político, con toda esta cuestión del tironeo entre el peronismo que quiere resurgir zapateando el hormiguero y el bloque oficialista que está viendo en minoría cómo puede pasar el momento. Así que una situación bastante, bastante difícil que se transforma en crisis en la medida que esto se siga repitiendo, me refiero a la venta de dólares, en las jornadas sucesivas.